bueno espero que estén muy pero que muy bien estamos aquí con un vídeo cortico cortico la verdad es un pequeño aviso que como habrán visto en el título yo hace cuatro años concretamente cuando arrancó el juego del genshin impact realmente yo lo quería grabar desde principio a fin o sea yo la verdad lo quise hacer el problema es que mi máquina en aquel entonces no era muy potente yo sé que es una excusa barata pero realmente yo tenía una máquina bastante básica que me servía para jugar pero si yo empezaba a grabar de una manera prolongada digamos que empezaba a sufrir un poco y adicional a eso no contaba con mucho espacio o sea realmente todos los vídeos que he grabado en estos cuatro años han sido vídeos relativamente cortos casi nunca ha sido vídeos largos porque me tengo que acoplar a la capacidad bueno a la capacidad a la capacidad que tenía antes ya cosa que digamos que ya la he mejorado entonces siempre me quedé con esa espinita no de que nunca pude grabar mi experiencia desde cero en el juego y nunca pude como compartir mis mis momentos no con el como o sea como yo me sentía jugando y viviendo el modo historia etcétera ya cosa que si a lo bien lo hice en el último streaming que hice de genshin que no se ve full hd porque se ve súper pixieleado por momentos pero al menos dejé como como esa esa marca de que lo viví en su momento entonces de pronto lo quiero hacer para la gente que de pronto no pueda jugar genshin porque la máquina no le da o simplemente no le interesa y no se ha dado como la oportunidad de verlo ya entonces vamos a quitar esa espina realmente quiero quitarme la entonces este modo historia va a tener ciertas restricciones que yo mismo voy a imponer para hacer digamos con más inmersivo y es que básicamente el viajero que pues fue el que yo escogí ya un spoiler es el personaje principal de los equipos no va a cambiar puedo rotar a los otros tres voy a intentar llevarlos acorde a la almohada historia o a la parte en donde vaya pero los puedo rotar pero el único que no se puede ir del equipo es el viajero por nada al mundo lo tengo que subir lo tengo que maxxar lo tengo que conseguir artefactos todo normal ya obviamente pues si termino una nación y el viajero no está full pues no pasa nada puedo pasar a la otra también digamos que no como ya mencioné no voy a decir nada voy a solamente grabar y a mostrar básicamente los diálogos de la historia voy a intentar de que estos sean los más fluidos posible o sea que no sé quién hay como pegados sino que que avancen un poco pero que también de tiempo a leer y adicional a eso también a la cinemática les voy a mejorar los subtítulos porque hay veces en donde la lectura es como un poquito brusca no entonces lo quiero mejorar un poquito y ya básicamente eso es lo que quería como informar en este pequeño vídeo y no sé si ya que pronto alguien llega a ver esto o se llega a ver o empieza a ver en modo historia que voy a subir que yo sé que muchos otros canales lo han subido en 4k ultra hiper mega hd no pasa nada yo lo quiero subir y punto entonces lo que voy a hacer es eso ya te decía que tiene alguna sugerencia de pronto quieren que se vea el hub porque en el primer capítulo del primer acto lo que hice fue intentar minimizar el hub o el apartado digamos de jugador lo que más pude pero pues digamos que eso también un poquito contraproducente porque se pierden ciertas cosas entonces para el primer acto quedó así pero yo creo que para el segundo acto en adelante lo voy a dejar con el hub de jugador común y corriente pero bueno eso sería todo básicamente por este pequeño vídeo yo creo que no va a durar más de cinco minutos si alguien lo quiere ver adelante la verdad como les digo va a ser el mero modo historia completo de pronto las misiones secundarias y cosas así la voy grabando después pero digamos que me va a centrar solamente en el modo historia en el tiempo que me quede en la noche pues digamos a avanzar en la historia básicamente de esta cuenta que se va a volver mi pseudo principal pero bueno en fin que tengan un buen día hasta luego o bueno buena noche porque estamos de noche ya chao